Así es, preocupados se manifiestan agricultores del Departamento del Progreso ante la falta de lluvia, circunstancia que les está generando pérdidas en sus cultivos. Los productores están consternados ya que las cosechas son el sustento de sus hogares. De esa cuenta, aseguran que son varias hectáreas de cultivo de las que resienten la resequedad del suelo. La disminución de las lluvias por estas fechas es consecuencia del periodo de canícula.